Trajimos todo el equipo municipal, maquinaria más que nada, está la retro, está la motorniveladora, porque la quinta necesita más que nada reforzar toda la defensa por pedido de los vecinos, estamos reforzando toda la defensa que circunda en la quinta 10, es decir, elevando todas las calles, elevando las defensas que había en el frente y en los laterales, y bueno, están trabajando mucho las máquinas, se está trayendo tierra de los canales de las flores que quedaron al costado, esa tierra se ocupa para relleno, es un trabajo grande de mucho movimiento de suelo, lleva mucho dinero, pero bueno, el compromiso con la gente de la quinta 10 está, esta quinta surgió cuando nosotros comenzamos a gobernar, había algunas viviendas, bueno, de a poco fuimos haciendo calles, poniendo el cableado, la bajada de luz, iluminación, ripiado en lo que se pudo, y ahora se está haciendo todo el sistema de defensa, que el compromiso está hecho, y bueno, con los vecinos siempre vamos a estar tratando de mejorar, todo lo que sean todos los sectores barriales, yo le decía a él que no podíamos venir porque hay muchos lugares que nos piden, la ciudad es muy grande, y bueno, ahora le tocó a la quinta 10, y cuando entramos, en los lugares que entramos, ya queremos terminar la tarea para no tener que volver de nuevo, y una serie de cosas, entonces ahora se está haciendo, detrás de la quinta 10 venía mucha agua del sector del campo, ahora la calle va a ser una calle bien elevada, que funciona como defensa de la quinta 10, pues está el canalcito que se está haciendo con la retro, grande también, y también el lado lateral izquierdo y el derecho se hizo lo mismo, se levanta y se hace más defensa, para que no ingrese el agua cuando venga por el canal de las flores, del lado del frente, también la defensa se pasó a la vereda, porque estaba en la calle y molestaba el tránsito vehicular, y ahora se va a levantar a la calle del frente, para que también llegado el caso, cuando llueva mucho, la gente pueda salir sin tener que salir por el agua, nosotros ya hicimos ese trabajo una vez, pero después con la gran inundación que hubo la última vez, superó otra vez las defensas, entonces ahora se está volviendo a hacer más alto todo, y bueno, y vamos a seguir trabajando con las calles, y todo lo que falta para la quinta 10, bueno, así que, gracias a Dios veo que cuando nosotros empezamos a gobernar, había cuatro o cinco casitas, ahora es ya un barrio entero, y es importante que ese barrio entero siga creciendo como hasta ahora, y lo que queremos es proteger a los vecinos, ya sabemos que no es fácil hacer todo un barrio, una reparación total de un barrio, cuando estamos en plena crisis económica, este mes la coparticipación del municipio fue menor que la de otros meses, o decir, menor en un sentido de que no acompañó a la inflación, y también los requerimientos de la población y la comunidad en general, son superiores a los que están ingresando al municipio, así que hay que cuidar mucho los recursos, para poder seguir haciendo todo, y aparte pagar sueldo y aguinaldo, que pronto van a venir también, por eso te digo, hay mucha demanda, muchos problemas sociales, muchos problemas de barrios que se hicieron en lugares bajos, y nos tocó a nosotros tratar de mejorar, pero lo bueno es que tenemos el trato con los vecinos, los vecinos nos ayudan, acá tengo algunos vecinos conmigo, y bueno, tratamos de hacer entre todos juntos, lo que necesita Villángelo, para que esté cada día mejor. Estamos de recorrida, como es habitual, con el señor intendente, viendo los trabajos que se tienen planificados, en las diferentes secretarías, secretaría, ahora estamos aquí en la Quinta 10, donde estamos viendo trabajar la máquina de la New Holland, que está haciendo la parte de la defensa del barrio, así que bueno, con la mini cargadora, también trabajando en el sector de la calle Chubut, en la avenida La Plata, seguimos con el asfalto en la calle Santa María de Oro, la parte de limpieza con la pintura de cordón, la limpieza de las calles, desmasleizado, o sea, toda la secretaría en movimiento, para que cada día Villángela esté mejor. Y bueno, se han hecho muchas canalizaciones, se han hecho muchos desagües, desde Villángela, hacia por el canal de las Flores, tratando de llevar el agua hacia el sur, y bueno, eso yo creo de que se hace una gran defensa, hacia la ciudad de Villángela, y bueno, así que yo creo que Villángela está preparada, seguramente faltará algunas cosas, algunas cuestiones, que la vamos a ir corrigiendo, pero día a día, nosotros vamos viendo las necesidades, que es más urgente, y ahí estamos abocados a realizar las tareas.